Por medio de un comunicado, el Club Oro Negro se pronunció ante la crisis que actualmente se pasa por el virus COVID-19 en el que de una manera respetuosa solicitan a la comunidad barranqueña apoyo económico para las diferentes categorías del club. Lo dicho por el club por medio del comunicado es la invitación a este fútbol donatón de la familia Club Deportivo Escuela Fútbol Oro Negro, las cuales esperan todos los profesores de las diferentes categorías los días 28 y 29 de mayo del año 2020, desde las 8 de la mañana hasta las 10 y en horas de la tarde de 3 a 5 de la tarde. Esto será en el lugar de la cancha Cotraeco. Esperamos entiendan este mensaje de todo corazón. Mi Dios se los agradecerá y estando seguros que volveremos pronto para abrazarnos, festejar goles, triunfos, derrotas que también enseñan.